Dímelo, dímelo mi gente. Oye, pero los colaboradores se han dado grandes. Hey, quiero felicitar al rapero Tecachi 69, que ha demostrado que el tipo ni él mismo se puede destruir. Él ha tratado de destruirse él mismo como 10.000 veces, oíte, y no puede autodestruirse. La fanaticada de Tecachi es fiel a él, lo sigue. Hay personas viajando, cogiendo vuelos para ver a Tecachi en Romania. Aquí le tengo, mi gente, parte de lo ocurrido, pero miren aquí como pone su colaboradora apoyando a su macho. Y tú no apoya el tigre tuyo, que lo ha hecho todo por ti. Rompe, bebé. Mira qué pinta tiene. Versace Down. Y ya saben qué duro, mi gente. Sigan viendo. El más querido. Eso en el internet que le tiran un bumbum. Oye, esa mujer apoyando a su macho. Apoya a tu marido. Que a tu marido le va bien a ti también. El mejor. Dice ahí. Aquí vemos al rapero en el camerino detrás de cámara con Little Pump. Cuchiquen, 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 cuchiquen. Y dejen su comentario. Tecachi. Back in the game, baby. Rompiendo al nivel que tiene que ser. Ustedes saben ya.